He muerto en un accidente, en un tráfico, en un tráfico, accidente, si yo soy traficante, y había mucho tráfico, y trafi, y que, y triunfastome, y allí mamite, me salto un patadón, comí mucha grasa, bailé muchas congas, la rumba no era lo mío, la salsa estaba muy rica.